Quiero ser, oh Señor, mensajero de ti, poder al mundo llevar tu palabra de verdad, ser enlace entre los hombres y tu amor, instrumento de ti, un soldado de Dios, ser un fiel seguidor de tu verdad, encontrar los caminos de la paz para la humanidad. Habla, dime Señor, a por si yo he de ir, que camino tienes para mí, que es lo que le hago a ser, y que te puedo seguir, y en donde necesitas de mi ser. Quiero ser un ladrón, y al mundo rubar, algo de su dolor, de odio, de crueldad, y de este rato siempre la maldad. Habla, dime Señor, a por si yo he de ir, que camino tienes para mí, que es lo que le hago a ser, y en donde necesitas de mi ser. Busco en mi caminar, tu camino y tu luz, que me conducirá a la felicidad, Llevando en mi sonrisa tu amistad, es muy grande tu piel, y son pocos los que la quieren trabajar, mas no me importará, tu voz en mi canción celebrará. La, 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 la... ¡La, la, 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 la!